China llega al lado oscuro de la Luna. En un logro sin precedentes, China puso la primera nave en el lado lejano de la Luna informó la agencia espacial de ese país. La nave robótica aterrizó y las primeras imágenes del suelo lunar en ese sector de la Luna, que nunca da la cara a la Tierra, fueron entregadas por esa agencia, en las que se aprecia de cerca el suelo. La nave aterrizó en el lado lejano de la Luna, inaugurando un nuevo capítulo en la historia de la exploración lunar por la humanidad. La sonda hará un reconocimiento del cráter Von Carmen en la cuenca Atken, el cráter de impacto más grande del sistema solar con 13 kilómetros de profundidad y 2.500 kilómetros de diámetro. También analizará la radiación de los minerales en el sector. Se cree que Atken se formó durante una gigantesca colisión en la infancia lunar y posiblemente expidió material del interior del astro, por lo que el análisis del suelo podría aportar pistas de cómo se formó este satélite natural de la Tierra. Es un sector muy montañoso, que hace difícil las operaciones de descenso. El aterrizaje en un sitio nunca visitado por los humanos demuestra el creciente poderío espacial de los chinos. En órbita otro satélite puesto hace unos meses hace el puente para las comunicaciones con la base. Hay mucho de geopolítica o astropolítica en esto, no solo es una misión científica, es sobre el surgimiento de China como un superpoder. La llegada al lado lejano de la Luna, también conocido como Lado Oscuro, fue celebrada por el administrador de la NASA, Jim Brindestine, como un logro impresionante.